Amigos de las redes sociales, MegachopTV lo hizo de nuevo, la nueva Rappi Chopper, para que lo maneje de esta manera. Lleve todos los alimentos dentro del contenedor, ¿listo? Y lo vamos a trabajar de esta manera. Más golpes, cortes pequeños. Menos golpes, cortes grandes, ¿ok? Muéstrenme un cuchillo, dama, caballero en casa, que le saca un corte de esta manera. Así de fácil, así de rápido y así de sencillo. Mira qué rico, ahí está. Mire qué maravilla, qué espectáculo. Por una salsa chimichurro, una galleta, un bistec o un encebollado. Recuerda que el material es de policarbonato doble impacto. No se le quiebra, no se le va a partir. Para lavarlo, llévelo al chorro de la llave. Recuerda que Megachop lo hizo de nuevo. Centro Comercial Unicentro, segundo piso de Armenia. ¡Desesperamos!